En materia de obras, vemos que ya algunas comenzaron, como en el caso de precisamente la Oficina de Obras y Servicios Públicos. ¿Cómo viene ese tema con las obras que ya se han anunciado? Mirá, ayer justo estaba haciendo un ejercicio sano que me puse a leer la sesión del 1 de abril del Consejo Liberante, las cosas que habíamos prometido, y me fui marcando con color aquellas cosas que se fueron cumpliendo, que a Dios gracias son muchas, pero también las que faltan a hacer. Y bueno, la idea es llegar al 1 de abril con el mayor porcentaje de cumplimiento posible, porque justamente en la promesa de cada apertura de año y en el cumplimiento está el valor de la palabra dada. Es decir, si uno promete 10 cosas y puede hacer 9 o 10, la palabra tiene un sentido, tiene un valor y tiene un respeto por el que la recibe. Y en ese sentido habíamos dicho, bueno, hacer obras en el hospital, que mucha gente me preguntaba, o sea, ya tenemos los recursos hoy en las cuentas, estamos perdiendo los presupuestos y sacando los presupuestos en obras públicas, se va a proceder a la reparación de todos los techos, las paredes, instalaciones eléctricas, si es posible vamos a avanzar también con las veredas. Para lo que es la estructura del hospital viejo, para nosotros, si Dios quiere, de acá a poco tiempo, ya queda condicionado para los próximos años, para que no tenga problemas estructurales. Ahí vamos a gastar aproximadamente cerca de un millón y medio de pesos, sino un poco más también. Después estamos trabajando también en la creación de la Secretaría de Obras Públicas y el Centro de Monitoreo sobre el Corralón. La obra ya está empezada, la fui a ver el sábado a la mañana, la verdad que va muy bien y muy prolija, por cierto. Nosotros teníamos, como dijimos, la expectativa del 5 de diciembre poder terminar y inaugurar el centro, seguimos con la misma expectativa. Se licitó también el tema de las cámaras, que van a funcionar. Va a haber cerca de 42 cámaras. Hoy casualmente fueron a Buenos Aires para chequear algún tema más técnico, pero es inminente la llegada de las cámaras y comenzamos ya a colocarlas en la ciudad. Nos va a permitir el monitoreo integral prácticamente del partido. Estamos poniendo cámaras en Villar, que vamos a monitorear de acá, en Hornos también de acá, en los accesos de la ciudad, las avenidas, el parque industrial. Es decir, tratar de aportarle un poquito más de inversión al tema de seguridad, que es un tema que realmente preocupa a nivel nacional, donde si bien el municipio no es el responsable, el intendente es el responsable de la seguridad en términos directos, nosotros hemos decidido asumir un rol protagónico, creando el Consejo de Seguridad, adhiriéndonos a la policía local, gestionando ante el Ministerio mayor equipamiento, chalecos, comunicaciones y también invirtiendo prácticamente más de 2 millones de pesos en lo que es un centro de monitoreo que ojalá sea modelo para la zona. La tecnología que estamos trayendo es muy, pero muy alta tecnología y creo que va a ser un centro de punta a nivel provincial. Así que bueno, contento. Y después creo que algo muy importante, que venía muy atrasado, y la gente lo reclamaba, son las cosas que estamos haciendo en Villars. Vos habrás visto alguna foto donde hemos firmado con la DIF. Si Dios quiere, lo formalizamos ahora el 22 de octubre. Vamos a estar teniendo la posesión definitiva de las estaciones de Villars y de Ploma, que se recuperaron, en ambos casos estaban ocupadas. Se recuperaron la posesión a favor del municipio. Y no solo eso, en Villars estamos invirtiendo más de 250 mil pesos en recuperar la estación, también arreglar el techo, hacer la pintura. La idea es darle también una iluminación, si es posible, artística, para que se pueda lucir como un centro turístico, atractivo turístico. Funcionan adentro de la estación ahora el museo del ferrocarril, impulsado por los chicos, por los amigos de Riel, de General Belgrano. Y bueno, la idea es también que haya actividades de desarrollo social, de asistencia, de cursos de capacitación, talleres. Y en paralelo también estamos largando de acá a 20 días lo que va a ser la sala de salud nueva, que es una sala que se va a hacer en dos etapas, una etapa inicial, con una sala de espera, una recepción, dos consultorios y un lugar para la ambulancia. Y una parte B, que si Dios quiere, vamos a estar haciendo a partir de abril, del año que viene, donde vamos a agregar otros 3 o 4 consultorios más. Es decir, que va a quedar en Villar una sala realmente modelo, hecha nuevo prácticamente, y que va a permitir la atención de muchos profesionales que hoy de pronto no tienen la forma de ir a prestar servicios como corresponden. Cuando hablamos de un traumatólogo, de un ginecólogo, de un odontólogo. Es decir, la idea es comenzar a descentralizar un poco el tema de salud, poner la salud cerca del vecino. Lo iniciamos con el plan del bicentenario, con los médicos rurales del SOMER, recorriendo todos los chicos las escuelas rurales. Antes se hacían primero y sexto grado, se hacen todos los grados dos veces por año. Y ahora es también llevando las salitas a Villar. Y no descartamos la posibilidad en un futuro no muy lejano, también de hacer la sala prometida en el año 2004 en Hornos, que nunca se hizo. La idea es hacer también una sala importante para que el vecino de Hornos tenga su lugar.